Comunicreativos ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Esta es la primera vez que voy a tocar aquí en el canal un tema de salud, pero me parece importante compartirles esta información que descubrí, sobre todo para las personas que viven con diabetes. Miren, quiero compartirles que hasta hoy no he hecho comerciales o anuncios de marcas o productos, no tengo patrocinadores y el de hoy tampoco es un comercial pagado. Si llegara a hacer algo así les voy a avisar para que sepan de ello. Pero creo que la misión de Comunicreativo es compartir con ustedes información útil y práctica, además de que la diabetes está presente en mis seres queridos. Y la realidad es que en México este padecimiento está creciendo de una forma alarmante, por eso me interesa. Así que vámonos directo al grano. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Las personas con diabetes y que se inyectan insulina saben que deben aplicarse inyecciones varias veces al día. Especialmente las personas que padecen diabetes tipo 1 pueden inyectarse de 3 a 5 veces por día. Esto hace que muchos pacientes no se apeguen al tratamiento por la molestia que implica la aguja de la jeringa. Algunos prefieren saltarse alguna de estas inyecciones porque no desean seguir sintiendo la inyección. Si una persona se inyecta 3 veces al día, por ejemplo, al pasar un mes se habrá aplicado 90 inyecciones. Hay quienes llegan a un promedio de 150 piquetes en un mes. No voy a hablar de la diabetes ya que hay mucho material accesible al respecto. Si quieren que haga un video sobre este tema déjenmelo en su comentario por favor. Hace unos días me invitaron a una presentación de un producto de la empresa Medtronic, la cual ha desarrollado un dispositivo que puede reducir en un porcentaje muy grande el número de inyecciones para este tipo de pacientes. Se trata de un puerto de inyección que funciona de una forma muy interesante. Mediante un dispositivo que ayuda a colocarlo es este. El puerto inserta un pequeñísimo tubo flexible debajo de la piel del paciente y así de este modo puede continuar administrando sus inyecciones pero ahora en el puerto de inyección y no picando directamente la piel. Ahora se aplica aquí directamente. Este dispositivo dura tres días y en el cuarto deberá ser reemplazado por uno nuevo. Si hacemos cuentas al mes el paciente solo tendría 10 punciones en vez de 90 o 120 que cotidianamente tiene. Así este puerto de inyección ahorra el dolor constante de los piquetes y permite que los pacientes se se apeguen más al tratamiento y lo sigan con más puntualidad. Durante la presentación una pequeñita de nombre Miranda con tan solo seis años de edad y que padece diabetes tipo uno desde los cuatro años nos mostró cómo se aplica este puerto de inyección. Medtronic nos obsequió un dispositivo para que lo probáramos y fue muy interesante. Este puerto de inyección es el resultado de muchas investigaciones que buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Aún no se ha inventado una cura contra la diabetes ni una forma de administrar la insulina que no sea a través de inyecciones. Falta camino por recorrer pero esta es una buena opción. Este puerto de inyección sirve para pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 y también para otro tipo de medicamentos que necesitan ser administrados vía subcutánea como los tratamientos oncológicos. Es un dispositivo indicado tanto para adultos como para niños así que aquí hay una gran ventaja. Dado que es de reciente lanzamiento aún no se encuentra en farmacias pero aquí en la pantalla y en la descripción del video les voy a dejar las ligas a los sitios en que se puede pedir y se los envían hasta el lugar en que se encuentran ustedes. ¿Cuánto cuesta? se preguntarán. Actualmente en mayo de 2019 una caja con 10 puertos de inyección cuesta dos mil pesos aproximadamente 100 dólares. Evidentemente la idea es que a medida que el producto entre con mayor fuerza en el mercado y sea usado por más personas su costo disminuya. Como les dije al principio esto no es un comercial, es un producto que fue sorprendente para mí y desde luego quise compartírselos. Muchas veces la información está ahí pero no llega a la gente que lo necesita. Por cierto díganme si les gustaría que comparta más información sobre salud en el canal que abramos una sección de salud. No sería frecuente pero si me encuentro con algo interesante se los compartiría. ¿Qué opinan? Déjenme sus comentarios. Hasta aquí este video especial. Por favor como siempre les pido pónganle like a este video para que seamos cada vez más comunicreativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto. that might ya. a a a Gracias por ver el video.